¿Qué pasa Sosvis? Bueno, pues aquí estamos. Ya llevamos de 15 minutos de entreno y nada, solo salir de porrera, aquí ya pica para arriba. 14 minutos y medio, 240 positivos. Eso es el pan de cada día, cuando salgo en bici, más o menos. El Monsanto, ya os cuento. Bueno Sosvis, pues aquí estamos, un día con la bici, y como veis el título, os voy a explicar un poco mis penurias, ¿de acuerdo? Las últimas dos semanas en Paraguay, pues tuve molestias, pues toda la parte del solio, gemelo, peroneos, flexores del pie, y bueno, es una cosa que había tenido tres años, o sea, los últimos tres años he tenido la misma lesión, y mira que este año no he hecho el cafre. Sí que he hecho muchos kilómetros seguidos en llano, pero bueno, los he hecho porque no tenía ninguna opción más de entrenar así, pero de ritmos rápidos y todo eso, me estaba comportando muy bien y no me pasaba. No sé qué coño pasa a finales de enero, principios de febrero, que siempre me pasa lo mismo, pero bueno, este año creo que es un poco menor, ayer fui al fisio, a que me hiciera función seca, me miró con el ecógrafo, estaba un poco inflamado el tendón de Aquiles, y ahora no me molesta, entonces me pinchó bastante el peroneo, los peroneales, los músculos peroneales, el largo y el corto, y bueno, tenemos esperanzas de que solo sea una gran sobrecarga allí, y bueno, hoy estoy bastante mejor, pero la maratón de Sevilla, bueno, no lo he descartado del todo, pero bueno, la marca ya sí que se ha ido a Norris, pero bueno, si puedo correr en la maratón de Sevilla, ni que sea media maratón, ni que sea a 4 minutos kilómetro, estaré muy muy contento, porque eso queda decir que poder correr sin molestias, y que bueno, han sido dos semanas y media, tres, de un poco de parón de correr, que no me afectará para nada. Ahora subiremos a Sudrana, allí, arriba, una subidita de las guapas. Ah, por cierto, he dejado el botellín de agua en casa, y bueno, como llevo un botellín, llevo un botellín de estos para las herramientas y el para vientos y todo, pues bueno, me he puesto la cámara de recambio, las herramientas y todo atrás en el maillot, y he puesto agua allí. Bueno, olía un poquito a tigre del para vientos, pero bueno, lo he limpiado un poquito, mi problema ha solventado. Podería hay que subir. Bueno, donde he llegado antes era Sudrana, yo creo que en algún vídeo de correr ya os he enseñado un poco Siurana, pero bueno, si no cuando vuelva cuando esté bien y vuelva corriendo a Siurana ya os enseñaré mejor el pueblo, que es como si fuera un pueblo arriba de un peñón, para que me entendáis. Si venís a Siurana, yo os recomiendo subir andando desde el pantano de Siurana mismo, que está al lado del Corno de Yoc. Bueno, ahora venimos de allí, no del pueblo de abajo, sino del pueblo que está encima de la montaña. Y ahora vamos al otro lado, a la falda del Monsan, a la Morena. Hoy una ruta guapa guapa, para recordarle a las patas de dónde somos y de qué estamos hechos en estos dos primeros. No sé si verá el pueblo, que está a contrasol, pero bueno, al Monsan sí que tenéis miles de vídeos en mi canal. Bueno, aprovechando que he parado a coger agua, aquí en la Morena, ya estamos. Os enseño mi nueva bici, que ni es mía ni es nueva. Es de Tati, en teoría, porque hace un año o así se compró una bici, se compró o le compré. La fui a buscar yo y todo, que mientras la iba a buscar, me pidieron una multa. Pero bueno, la pago ella, ¿de acuerdo? Y entonces, espera que me quito las gafas de soldador, que algunos me decís, que son unas gafas así transparentes. Que a mí en invierno es lo que me va bien, porque hoy sí que hace sol, pero a mí las gafas oscuras en invierno no me gustan. Bueno, pues yo vendí la mía, que era una Mérida Reacto, que me la compré cuando estábamos viviendo en Tarragona, que era una bici más aero, para terreno más llano, más ondulado. Y esa bici por aquí, por el Priorat, aparte de que pesaba un poquito, porque tenía un cuadro un poco más aero, pues aparte de que me iba un pelín larga, bueno, ya, al ser aero, pues es un poco más racing, para que me entendáis, por aquí, por el Priorat, sufría mucho. Entonces, un día probé la de Tati, que apenas la usaba, solo la usaba en el rodillo, le dije, pues voy a venderla a mí y me voy a quedar la tuya. Y es una bici de chica, es un poco la geometría así de chica, pero bueno, a mí me va de puta madre, pesa súper poco, subiéndose una bala. Yo que hacía tres meses que no tocaba la bici, me estoy notando súper bien en bici, y yo creo que es gracias a ese cambio de bici. Y aparte de a mí, el rosa, me encanta, o sea que es una bici que, sencilla, cuadro de carbono, súper ligera, cambios, transmisiones y todo, 105, frenos también. No necesito más, y subiendo para arriba, voy bastante rápido para mi nivel en bici. Así que, muy contento con esta bici. Vale, para abajo. Ahora vamos dirección Torroya. Hemos pasado Escaladei, que es donde está la cartacha, y ahora para ahí. Escaladei, que es donde está la cartacha que estábada. nada, nada, me estoy comiendo mis chuchas, última subida del día bueno, eso sí, pues para terminar el vídeo de hoy, que al final saldrán unos 58 kilómetros o así con 1280 metros positivos, una ruta pata negra priorat bueno, primera cosa, bueno, no me gusta decir nunca que estoy lesionado que en realidad sí que estoy, porque si hay una cosa que me impide correr es que estoy lesionado pero bueno, espero que máximo dos semanas o así pueda volver a correr ¿de acuerdo? y segunda cosa, espero que el próximo vídeo sea enseñándoos un nuevo juguetito que me van a traer o mañana o el viernes, hoy estamos a miércoles que es para hacer más entrenamiento cruzado, ¿de acuerdo? no es una bici nueva, no es una BTT ni una gravel, es otra cosa dejadme en comentarios a ver qué creéis, los que lo sabéis no lo digáis, cabrones a ver que, los que no lo sepáis, pues decid a ver si lo adivináis qué pensáis que este loco de aquí se puede haber comprado es una cosa que ya llevo bastantes años pensándola incluso hace 5 o 6 años con una cosa más casual lo hacía bueno, ya lo explicaré cuando lo tenga, ¿de acuerdo? ahora para terminar el vídeo os enseñaré mi pueblo que me he dado cuenta que este vídeo lo estoy haciendo como encarado a los paraguayos o a la gente que nunca había visto mi canal antes de Paraguay pero bueno, no sé, supongo que a los que seáis fieles a mi canal también os gusta que os vaya explicando dónde está la morera, dónde está Ciurana que ni que algunos ya lo sepáis pero bueno, lo voy recordando bueno, eso sí, pues que no me he acordado de enseñaros el pueblo mientras he llegado, ¿de acuerdo? otro día os lo enseño, así que nada hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis algún comentario y a ver si adivináis ese juguetito nuevo que me he comprado ¿de acuerdo? ¡Gas!